Hola queridos defensores, el país vive momentos críticos en cuestiones de seguridad. Vemos a un presidente que recibe cartas de grupos delictivos, vemos alcaldes firmando convenios de seguridad, pero en la defensa ya saben cómo somos, entonces consultamos a los verdaderos expertos en temas de seguridad para ver qué opinan ellos en cuestiones de esta temática. Bienvenido Luis de Guzmán, muchísimas gracias por la entrevista. Ahora empecemos con una pregunta un poco polémica. Quiero saber qué tan importante es y oportuno es el convenio que han firmado los alcaldes de Guayaquil y San Borodón en temas de seguridad, tomando en cuenta que estos alcaldes son simplemente funcionarios públicos y no son agencias de seguridad. Donald, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, siempre va a ser importante la suma de voluntades, y no solamente la suma, sino la alineación de voluntades. Que las voluntades estén alineadas es sumamente importante para los resultados, más aún que, como tú señalas, aunque ellos sean autoridades administrativas, que su real competencia no es responsabilidad directa, no es la seguridad, pero sí es de su total incumbencia. Entonces es importante justamente que hayan mostrado la voluntad, y más aún, de juntar esfuerzos. Ahora, es importante revisar ese convenio, de qué se trata, qué tipo de ayuda, de qué forma van a aportar cada uno de los cabildos, qué tipo de ejercicio activo en la práctica, si es solamente con temas administrativos, si es solamente con, si es además con temas tácticos, si es de apoyo a la institución policial. Creo que algo señalaban, que gran parte de este convenio es juntar las dos entidades que tienen ellos, bueno, aquí en Guayaquil, por parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana, el equipo de cámaras de vigilancia, como asimismo el sistema de videovigilancia y de seguridad que tiene en San Borondón. Pero sobre esto quiero señalar algo que es importante. Mira, el asunto de las cámaras es bueno, pero en tanto y cuanto tienes tú la capacidad de respuesta y de reacción. Y no solamente de respuesta y de reacción, sino además también que tengas un estudio de anticipación, en donde los actos delictivos probablemente estudiados o planificados se pueden evitar. Porque si no, el ejercicio del funcionamiento de estas cámaras queda únicamente para, quizás, quizás, en el mejor de los casos, la trazabilidad del cometimiento de un delito. Y si no, solamente queda, pues, para el post-delito y quizás ayudar algo en la investigación. Porque, digamos, seamos honestos, o sea, nosotros, para nosotros ya es natural ver no solamente que las cámaras, porque siempre hay una cámara que capta algo, como también hay ciudadanos filmando algo. Entonces ya nosotros vemos esto como que fuera un rollo cinematográfico de cómo ver cómo con tanto libertinaje se cometen los actos delictivos. Pero en la práctica lo que se necesita es la respuesta ante esos actos delictivos. Y la respuesta ante esos actos delictivos vienen y tienen que venir especialmente por parte de la institución policial, que es la que realmente necesita mejorar su capacidad logística y de equipamiento. ¿Qué pasa con la policía municipal? ¿Consideras que de ellos deberían también prepararse para enfrentar a los actos delincuentes o simplemente deberían estar como que...? Mira, la policía municipal o las policías municipales son agentes del orden para la contravención de las ordenanzas municipales. Y muy lejanamente tienen la misma preparación que tiene la policía nacional. No es correcto, de mi forma personal, desde mi punto de vista personal, que se intente armar a las policías municipales. Porque te repito, primero no tienen la preparación, no tienen la experiencia y no tienen el conocimiento del territorio urbano, como lo tiene, me refiero hacia el área delincuencial, como lo tiene la policía. Además que no puedes tú subdividir y crear dos o tres policías paraleles a la institución policial. Además que el COESCOP no lo permite. Entonces habría que además tener una reforma al COESCOP. De lo micro a lo macro, ¿qué opinas de las cartas enviadas de los grupos delictivos del presidente de la república? También tomando en cuenta que estos grupos han protagonizado masacres en los últimos meses, han hecho hechos violentos, han salido armados diciendo que tenemos la paz. A ver, mira, eso se lo puede analizar desde algunos puntos de vista. Desde manera, tomárselo de manera, analizarlo desde manera objetiva, como tomarlo desde manera subjetiva, en cambio. Primero que nada, yo pienso que el Estado, representado por el gobierno, y el gobierno representado por el Ejecutivo, y el Ejecutivo ejercido directamente por el presidente de la república, no puede dejarse llevar a una situación en donde el Estado y el gobierno sean mermados en su poder coercitivo, y más aún, llevado hacia una actitud o actividad incluso, en donde los lleve hacia el margen de la ley. Entonces, además, que esta propuesta o esta carta de intención, que yo, ojo, revisando los puntos en la lectura de esta carta, lo que rezaba, que decían, no lo veo como condiciones, lo veo como peticiones, porque señalaban más que nada de su diario vivir dentro de cada los centros penitenciarios. Y en parte, en parte, es algo que en la realidad, y en la función propia de lo que sería un centro de rehabilitación, debería ser así. Entonces, pero para iniciar, termina siendo estéril. Te digo por qué, porque estamos hablando que fue la carta de intención, entre comillas, de un grupo, pero existen más de 11 grupos. Y para que esto funcione, primero debe haber un acuerdo de pacificación entre ellos, para poder proponer... ¿Cosa que no va a pasar? Para poder proponer un acuerdo de pacificación al Estado, al gobierno. Entonces, ¿cuál debería ser la posición del presidente? Bueno, la posición del presidente debe de ser, tajantemente, de que ellos tienen que obedecer las disposiciones legales y bajo el régimen de la ley. Y dos, si en realidad el Estado llegase a intentar, digamos, un intento de pacificación. Bueno, recordemos que primero es, en un intento de pacificación, es delinear bien qué se va a acordar, entre quién es ese acuerdo de pacificación, quién lo va a garantizar. Y tomar en cuenta algo que es muy importante, que firmar un acuerdo de pacificación es negarse al uso de la fuerza. Ojo. Entonces, es bastante sensible, pero termina siendo estéril viniendo solamente de un grupo, aunque es un grupo, digamos, que se lo destaca por tener fortaleza dentro de los EDO. Pero termina siendo estéril porque se necesita la voluntad de todos ellos. Entonces, la posición del presidente debe de ser siempre mantener el respeto hacia la ley, hacia el poder coercitivo del Estado. ¿Consideras que estos grupos deberían ser combatidos con mano dura, no darle ninguna cabida para la negociación dentro de las sus peticiones? En este caso, ellos, dentro del comunicado, dijeron que querían involucrarse dentro de la inteligencia y combatir a los otros criminales. Pero eso se beneficia en ellos para combatir solamente a sus rivales. Negativo. Totalmente negativo, ¿no? O sea, y eso, ojo, eso es lo que técnicamente, que yo estoy seguro que por la franca intención que tiene el presidente de combatir el crimen organizado, no va a ceder porque eso sería parte de lo que se llama, de una manera subversiva, la pacificación mafiosa. Y eso es tomar en parte, como socios contra este combate, a un grupo bajo la intención de que ayuden a inteligenciar la presencia y los actos de los otros grupos, pero en beneficio de los de ellos. ¿Cómo ves a Daniel Novo el tema de seguridad? Bueno, es un tema que particularmente, no solamente a él, o sea, para cualquier persona, Donald, es un tema sumamente complejo, es un tema sumamente profundo, que realmente, mira, yo no me considero tampoco un experto, yo siempre digo que soy un analista, un consultor en seguridad, porque es un tema que para conocerlo hay que entenderlo. Y además, sobre todas las cosas, en el caso del crimen organizado, que es lo que sucede aquí en el Ecuador, porque es delincuencia organizada, porque el crimen organizado es solamente una parte de lo que es la delincuencia organizada. Es una cuestión que fluctúa con tal dinamismo, pero con tanta fortaleza al mismo tiempo, que es tan difícil de predecir. El poder económico que han adquirido también. Además de su músculo financiero, que sabemos que viene a través del narcotráfico especialmente, y de todas las economías informales. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la entrevista. Queridos defensores, muchísimas gracias. Tuvimos al experto en seguridad y analista, Luis E. Guzmán. Gracias por conectarse.